¿Qué tal? Estamos de regreso. Debido al calor, residentes en partes de la costa central podrían perder el servicio de energía a finales de esta semana. PG&E dice que los cortes de energía son por seguridad pública y podrían tener lugar el viernes y el sábado en los cóndados de Monterrey y de San Benito. Para ver si su dirección se ve afectada. Debido a condiciones meteorológicas que elevan el riesgo de incendio, que incluyen fuertes vientos, baja humedad, una alerta de bandera roja y también tenemos mucho zacate y combustible seco en el ambiente. PG&E dice que los clientes que podrían ser afectados fueron notificados mediante el sistema de alertas. También dice que sugiere que la información del contacto esté actualizada para poder recibir estas notificaciones.